Hola, hoy día les voy a hacer un tutorial color camote, este es el color Vamos a hacerle dos capas de color camote, cualquier esmalte, no quiero decirles la marca porque ven diferentes sitios y hay veces, pero la que esté más espesa para que agarre el colorcito y se vea bonito le hacen dos hojas, este es acrílico, el que le estoy echando ahora lo que voy a hacer con un poco de esmalte negro vamos a hacerle tres líneas, dos a los lados y uno en el centro y le vamos a poner un poquito de dorado si ustedes quieren en una uña le pueden poner unos toquecitos, no es necesario si quieren miren, este es el logo que se ve bonito espero que les haya gustado ok, suscríbanse chicas, yo voy a buscar más videos ok, está lindísimo, ojalá se pueda apreciar en la cámara bye